En 2016 el Congreso de Querétaro fue el que más sobrepasó su presupuesto en un 65% De acuerdo con el informe legislativo 2017 del Instituto Mexicano de la Competitividad Un organismo que analiza la composición y conformación de los congresos locales El manejo de los recursos públicos y su desempeño legislativo De acuerdo con el informe, las legislaturas que gastaron más de lo que se aprobaron Fueron Querétaro con 65%, Hidalgo con 57%, Puebla con 31%, Tamaulipas con 29% y Guerrero con 28% La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República Dolores Padierna Señaló que Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz y Figenia Martínez y Alejandro Encinas Todos ellos fundadores del PRD le manifestaron estar en contra de que este partido Establezca alianzas con el Partido de Acción Nacional Sin embargo, señaló que podría reconsiderarse esta opción si el candidato es un ciudadano sin partido México importa 503.000 barriles diarios de gasolina de Estados Unidos El equivalente al 60% de la demanda nacional El precio promedio en la compra de las gasolinas es de 8.85 pesos por litro Sin embargo, en el país el precio máximo de un litro de gasolina magna es de 16.24 pesos por litro Es decir, 7.39 pesos más cara que en Estados Unidos Sin incluir impuestos, costos de transportación y ganancias del vendedor Un juez de control federal de Chihuahua definirá este miércoles si procede o no la solicitud de orden En la presión en contra del exgobernador de ese estado César Duarte Acusado del presunto desvío de recursos por más de 79 millones de pesos En beneficio de su partido del PRI En caso de que el fallo sea concedido, la PGR solicitará a la Interpol La emisión de la ficha roja para que sea buscado en 190 países A partir de este 8 de septiembre Fecha en la cual se establece el arranque oficial del proceso electoral de 2018 ¿Quedará prohibida la aparición de dirigentes de partidos en spots? Así lo afirmó el Instituto Nacional Electoral Señaló que la necesidad de regular la aparición de líderes partidistas en spots Surge porque en la legislación no está establecida Ninguna posibilidad de que se establezca un límite máximo Para que los dirigentes de los partidos usen los tiempos oficiales del estado ¡Gracias!